Un consejo presidencial transitorio para Yemen. Eso es lo que reclaman los cientos de jóvenes que permanecen acampados frente a la residencia del vicepresidente. No hay gritos ni pancartas, pero sí una fuerte determinación, que Ali Abdullah Saleh, en el poder desde hace 33 años, no vuelva al país como presidente. Estamos aquí en una sentada, si Dios así lo quiere, habrá una concentración masiva y podremos dirigirnos al vicepresidente para pedirle la formación de un consejo de transición lo antes posible. Desde Ría se asegura que Ali Abdullah Saleh se encuentra estable tras ser herido el pasado viernes en un bombardeo contra el Palacio Presidencial. El sábado fue trasladado a Arabia Saudí, donde los médicos le retiraron la metralla que tenía incrustada en el cuerpo.